Y hemos vuelto nuevamente, ay, me tiró el cuello de una manera, y se sacó, oh, ya parezco, no sé, ya, o sea, ya falta que diga, me duele el ciático, y ya me arranco a jorobarme así, no, no, loco, no, no puede ser, sigo bueno. Bueno, yo, como dije previamente, antes de irnos a la tanda y al tema, hoy vamos a tener a él, a él exactamente, a alguien que viene a presentar el Bahía Hardcore Fest, la segunda vez que viene aquí, la verdad, contentísimos por eso, y él nos va a explicar un poco ahora, a través de Zoom, porque no lo podemos tener aquí, lo vamos a ver, a él, a Fer Reschini, que cómo andás, todo bien, estás por ahí. Uy, no se escucha. Hola, hola. Ahí va, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfectísimo. Bueno, estoy acá, en el medio del campo. En el medio del campo. Pero bueno, viste, hay que aprovechar que se vienen los días lindos y está un poco nublado, porque está muy lindo acá. Sí, la verdad, acá está lindo, no hace frío, 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 como viene haciendo hace unos par de días, pero, no, estás afable para andar ahí, pero te veo ahí con el cielo. El cielo es hermoso. No se ve, pero en el fondo está en la sierra, mirá, estamos cerca, estamos cerca. Ah, no, estás tan cerquita acá. Bueno, genial, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, Felipe, gracias. Esta es la segunda edición del festival. Es un festival que nace desde la autogestión, buscando darle lugar a la música del hardcore punk, del punk rock. Este, que es una familia de la música rock muy querida y que le hace falta espacio también en los escenarios. Así que bueno, el objetivo de este ciclo es eso, es poder lograr un espacio que se pueda hacer todos los años, donde estas bandas se puedan presentar con un buen escenario, con buenas luces, con una buena producción. Así que bueno, en eso estamos, contentos de anunciarlo. Ya se viene la fecha, es el próximo sábado, 5 de octubre, a las 20 horas, en 12 de octubre, 1083. Ahí, en frente a la universidad. Así que bueno, nada, los esperamos a todos. Obviamente. Vamos a estar presentando 5 bandas en esta oportunidad. 5 bandas, una es Cromatismos, otra es 13 Puñaladas. Club Karma, Totten Robot, que es la banda donde participo. Y California, que es otra banda también con varios años ya acá en la ciudad. Perfecto. Mejor no lo podrías haber dicho. Así que el Bahía Hardcore Fest, la verdad, es algo que no se ve habitualmente aquí en Bahía, que se hace una vez cada año y que es esperado y anhelado. Aparte, para toda la gente que quiera ver el hardcore o el punk, o algo que se asemeje también a bandas que no las ven capaz que seguido, o que no pueden ir a verlas a algún tal lugar y que se vengan y se hagan un conjunto de bandas, que en total son 5, es un montón y va a ser recopado. Se agradece un montón y aparte es hermoso, la verdad, porque se aprecia un montón y aparte es, como dice el nombre, una fiesta para que cada uno disfrute y la pase bien. Es un festival que combina algunas cosas. También vamos a ofrecer espacio para gente que va a feriar con sus remeras, sus discos, sus calcos. Eso está bueno también para emprendedores del palo artístico, ¿no? Más vale. Y también vamos a tener algo que esto por ahí es una primicia que te la tiro a vos ahora, la participación de la Escuela de Skate de Bahía. ¡Qué hermoso! Algunos de sus profes van a ir ahí a tirar un poquito de magia con alguna rampita, así que va a ser un espectáculo atípico. Lindísimo. De música en vivo con un par de skaters ahí mostrando lo suyo. Bueno, siempre el hardcore fue muy hermano del skate. Sí. Así que, bueno, este año vamos a experimentar esto y, bueno, con la idea de que año a año crezca y se pueda desarrollar en espacios más grandes y con un line-up de bandas un poquito más amplio que sería la idea. Hermoso. Más vale. Para las futuras ediciones también ir progresando también con la fest. Y aparte que esto, que la primicia que me tirás es que van a haber skaters y que va de la mano. Es hermoso. Es divino. Bueno, aparte redoblamos la apuesta. O sea, obviamente, digamos, esto está a cargo de los chicos de la escuela de skate. Pero bueno, si tenemos algún osado que quiera apersonarse en el resi con su patineta, es bienvenido a probar los medios half que vamos a tener armaditos ahí. Obvio. Así que, para que cada uno, aparte, si tenés un skate y sabés andar y te querés ir a presentar ahí, es también un lugar específico. Que lo haga el que ya sabe. Por favor, no queremos problema. Que no vaya ninguno a probar suerte. Claro, claro. Contame un poco también de vos, de cómo arrancaste también con tu banda, con Totem. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto estás tocando? ¿Cómo inició tu carrera también? Totem Robot es un proyecto relativamente nuevo que arrancó en 2019 con presentaciones en vivo. En 2018 lo estábamos armando. Pero somos, digamos, viejos músicos bayenses que nos reunimos en este proyecto. Y bueno, seguimos ahí creando un poquito de música, haciendo lo que nos gusta más que nada. Tratando de no oxidarnos y siempre estar con un pie en el escenario. Y tratando de, nada, de descargar toda esa adrenalina con la que uno nace. Cuando tocas una banda es algo que te nace y necesitas hacerlo toda tu vida. Así que, bueno, Totem es eso. Es un grupo de amigos que no quiere dejar de tocar. Que quiere seguir presentándose eventualmente. Así que, haciendo temas propios siempre. Temas en castellano. Y bueno, tratando de hacerlo de la manera más profesional posible. El estilo de la banda no es muy comercial. Es para un público selecto. Como buena banda de hardcore punk. Es solo para el que le gusta el estilo. Pero bueno, siempre, nada, esperando que el público se amigue un poco de estos estilos. Y crezca un poco la movida acá en la ciudad, ¿no? Y también con el estilo que conlleva, que es hermoso. Y para la gente que le gusta y que también reproduce. O sea, va haciendo que más gente lo escuche. Más gente diga, fuá, y esta banda. También, qué sé yo, Trece Puñaladas. O sea, va a ser una fusión impresionante con cualquiera de las bandas. Trece Puñaladas. Una banda con trayectoria, de punta alta. Muy amiga acá de las bandas vallenses también. Mío en lo personal también. Tengo muy buena relación con los chicos. De hace muchos años. Así que para mí es un honor poder tocar por primera vez juntos. Bueno, están los Club Karma que también están trabajando mucho en la banda. Empezando a hacer cosas nuevas. Ellos también están haciendo su propio festival, su propio ciclo. Nada, están grabando videos. Están siempre muy activos y creciendo. Así que también un orgullo tocar con ellos. Y bueno, hay dos bandas con las que también vamos a participar por primera vez en un evento que es California. Que es una banda de hardcore melódico. Normalmente una banda cover. Pero bueno, ya hoy por hoy haciendo sus temas propios. Así que también contentos de que tengan esa oportunidad. Y Cromatismos, que sería la sangre nueva. Bahiense. Que la verdad que son increíbles. Es un dúo. Pero suenan con pistas. Es una banda pesada, pero son dos músicos. Así que está muy interesante. Es el dúo, exactamente. Así que, no. Es un dúo. Darle la posibilidad para que se presente en un festival también con Club Karma, con 13 Puñaladas y con Totem. Que son bandas con ya una trayectoria. Y que también adentrarse en lo que es también más conocer, más público. Que también ese espacio a que gente que siga a 13 Puñaladas, gente que siga a Totem. También capaz que le llegan a interesar Cromatismos o California. Y también se puede llegar a sentir también. Era un poco la idea. Por ahí, inicialmente, mi intención era tratar de darle espacio básicamente a bandas de hardcore. Pero la realidad es que también sería una manera un poco necia de encarar el proyecto. Porque está bueno un poquito abrir y meter algo que no sea igual. Que lleve también su público y que ese público también conozca otras opciones. Y que también el público del hardcore escuche otras opciones. Así que, nada, me parece una buena idea para repetir en los próximos años. Tratar de tener siempre una o dos bandas dentro del line-up. Que sean un poquito más disruptivas con respecto a lo que propone el festival. Y bueno, y que con el tiempo crezca y los auspillantes se sumen. Y se puedan hacer cosas más grandes, ¿no? Que eso es lo que se necesita para que un festival, un ciclo, crezca. Totalmente. Y te quería preguntar, ya que estamos con la movida del hardcore, del punk. Frank, ¿tenés algún top 3 bandas que te gusten o que te llamen más la atención a vos? Mirá, del estilo sí. Sí. Soy una persona muy abierta, igual musicalmente. Perfecto. Vos sos hijo de Víctor, ¿no? Exacto, de Víctor. Bueno, yo soy de la época de él. Y nos conocimos yo haciendo otra música. Mi banda era un estilo Red Hot Chili Peppers. Así que imaginate que de ahí al hardcore hay una gran diferencia sonora. Pero eso habla un poquito también de la amplitud musical. Me gusta la buena música, en realidad. Pero te voy a decir un top 3 del hardcore, que es por lo que hoy estoy acá. Una de mis bandas favoritas es Suicidal Tendencies, una banda neoyorquina muy, muy precursora del estilo. Demasiado. Terrible banda. Te voy a nombrar también a Bad Religion, que creo que es la banda de hardcore punk melódico. Aparte con una calidad compositiva, con un mensaje en la lírica. Porque el hardcore, la verdad, tiene mucho mensaje. Es música que tiene líricas fuertes y mensajes muy contundentes. Bad Religion es especial en eso. Y te voy a nombrar quizás algo un poquito más técnico y más progresivo por ahí dentro del hardcore. Porque es más para recomendar y para que escuchen, que es Propagandy. Es una banda muy interesante. También americana. Y eso es lo que es bandas extranjeras y las más influyentes. Después Nacionales. Te voy a hacer trampa y te voy a tirar un top 3 nacional. Ah, bueno. Qué trampa. Mejor, mejor. Esto para que lo googlen y escuchen un poquito. Pero tenemos al legendario Necro con su fan people. Eso tienen que escucharlo si quieren conocer un poquito del hardcore nacional. Tienen que escuchar también bandas como Eterna Inocencia. Y después yendo un poquito al hardcore más old school. Pueden escuchar un poquito de Minoría Activa, Existencia de Odio, Diferentes Actitudes Juveniles. Son bandas de hardcore más rapeado, más agresivo. Pero bueno, esa es la otra rama del hardcore. El hardcore tenés el melódico, más cantado, más cancioncita a las chapas. Y después tenés el hardcore más rapeado, más hostil, que sería el hardcore old school. Ah, no. Y bueno. Me acabás de dar más información, pero imposible. No, 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 no. Más información. Que te iba a decir. Para arrancar, para arrancar. Sí, obviamente. Aparte, me tiraste extranjero y, o sea, internacional, nacional, todo. No, no, no. Top 3 internacional y top 3 nacional. No sé qué más puedo hacer por go. Ah, tengo algo más para hacer por vos. Pará, tengo algo más para hacer por vos. Me muero. Te dejo una entrada para que sortés ahí con tus amigos. Hermoso, hermoso. Bueno, esperá. Así que hagamos una cosa. Hagamos una cosa, Felipe. Sí, decime. Sortealo, hacelo como en el formato que mejor te parezca. Y compartímelo ahí a la página del Festi. Listo. O compartilo en alguna historia. Así ya nos ponemos al tanto de quién es el ganador. Me encantó. Me encantó. Así que nada, sí, más vale. Si quieren participar, ya lo voy a hacer así de toque. Si quieren participar, pueden mandar al 291-412-5833 un mensajito diciendo, quiero participar por las entradas al Bahía Hardcore Fest. Y ahí ya van a estar participando. Ponen su nombre, todo. Obviamente que le den seguir a la página del Festi. Obvio. Mínimo. Obvio. Y te voy a tirar una banda. Te voy a tirar una banda como bonus track que es Municipal Waste. Ah, muy buena, muy buena. Bandaza. Bandaza. Buena banda, terrible. Que el bajo, la guitarra, la batería, todo suena más que bien. Todo suena muy, muy del aroma del hardcore también. Van variando. Cada show también que tienen ellos, o sea, lo hacen espléndido. Y aparte... No, bueno, ni hablar, ni hablar. Eso ya es más nueva sangre, eh. Nueva sangre. Municipal Waste. Un poquito más modernoso. Excelente banda. Después tenés Warren, acá en Argentina. Sí, sí, sí. También una buena banda. No, no, hay cosillas. Lo que pasa es, bueno, digamos, a nivel nacional es un... Es medio un gueto, viste, el hardcore. O sea, está muy concentrado en Buenos Aires. Vos vas a zonas de capital o, bueno, de Gran Buenos Aires, como Quilmes. Y te llenan una cancha de básquet, una banda de hardcore. Pero acá no pasa eso. Entonces, bueno, un poquito la idea del Festi es eso, ¿no? Empezar a cebar un poco. Poder traer alguna bandita de Buenos Aires de a poco. Ir haciéndolas conocer acá y que crezca un poquito. Amigo, me tengo que ir. Obviamente. Y si querés, repasamos un toque más lo del Bahía Carcourt Fest. Y ya está. Te dejo, te dejo tranqui. Le tiro la data completa. Es el sábado que viene, ¿sí? Esto es a las 20 horas en So Fresh, 12 de octubre, 1083. 20 horas puntual, chicos, porque a las 21 alarga la primer banda. Son 5, así que si las quieren ver todas, vayan en punto. La entrada en puerta está a 6.000 pesos, así que quedan algunas anticipadas en los puntos de venta que están ahí en el flyer. Así que no duerman, amigos. Nos vemos el sábado que viene. Es épico lo que me vas a estirar, así que nada, te dejo tranqui. Gracias, Fer. Millonada por la entrada también. Así que nada, nos despedimos con un tema. Y ya volvemos con más Vortiris Kiss. Y nada, agradecerte un montón. Y nos vamos con un tema de Capanga, que es La Crudita. Gracias, Felipe. Así que nada, gracias a vos. ¿Está el tema ahí? ¿Está la raza? Bueno, ahí. Los dejo con Capanga, La Crudita. ¡Gracias!